¡Muy buenos días gente! Aquí estamos con el capítulo 14 del display del Castlevania Order of Ecclesia Vamos a ir al castillo y os explico unas cosillas que me pasó ayer La verdad es que me puse a investigar mientras estaba recolectando objetos y sin querer Dije, bueno, voy a probar a ver hasta llegar al último jefazo del juego Y así lo hice, el problema es que me lo cargué, ¿vale? Así de simple, me lo cargué Y... ¿Cómo decirlo? Me lo pasé, ¿vale? Y no me esperaba en absoluto Que eso... Al pasártelo... A ver, espera chicos A ver... ¿Qué pasa? Tengo a todos con esto, un segundo Pues sí, a ver... Me lo pasé y lo que no sabía es que el juego, al traspasártelo Eh... Graba partida, ¿vale? Entonces me ha dejado grabado lo que hice Pero de todos modos, vamos hacia allí otra vez No cambia mucho, la verdad Simplemente que ya tengo descubierto esas partes del mapa, pero bueno Y los cofres que se cogen y todo eso, pero bueno Y ya esta ya supongo que será la última parte por el momento Ya os dije que los extras, no sé si los grabaría Y de grabarlo sería bastante más tarde Pero como uno se pone a recolectar objetos Vaya, no tenés la vuelta Listo Os enseño dónde está, porque descubrí una entrada secreta aquí arriba Pero bueno Sí, yo también te quiero, amorcito Vale Ueh, que me caí encima Esto es un cuadro de la muerte ¿Verdad? Antes hemos visto el cuadro de Drácula O creo que es Drácula Uy, me va a dar Let's play, my sherry No dice eso, pero bueno Parece que lo dice Vale Vamos a ir sin las alitas Que parece que es más productivo Bien No sé si por aquí he ido No, no había venido por aquí Bien Bien, bien, bien Chachi, chachi Algunos cofres no los cogí Porque ya os digo Solo vine a A investigar un poquito No pensé que me Que me lo pasaría ¿Vale? Esta es la entrada secreta Y como veis Ya abrí Dos cofres Por desgracia Pero bueno Ya sabéis dónde está La entrada secreta Y Y como ya dije Esto es un desplay No es una guía Con eso ya Os orientáis Más o menos Y voy yo Y me lo como ¿Habéis visto? Qué inteligente de mi parte O sea, veo la bola de fuego Allí Y voy Y salto Claro Es lo más normal Vale Aquí tampoco Cogí los cofres Ah, vale Que tengo que ir por aquí Vale Uno de PM Pues eso me pasó Me lo pasé Me pasé Al jefe final Y el juego tiene Traspasártelo Te graba ¿Vale? Automáticamente Yo no lo sabía Una super poción Y eso es lo que me pasó Mayormente Vale Este Aquí no hay nada ¿No? Por si acá Y llegamos a la recta final Ya de este grandioso juego Porque sinceramente Hay que reconocerlo Es muy grande El juego Vale Sí Guardamos aquí Y me voy a cambiar El glifo Por alguno que me dé más Resistencia Aumenta la fue La con La mente La int Suerte Con hacer la habilidad El gato Toda la sabiduría No Pues me voy a aumentar la fuerza Vale Pues Vamos a ello chicos Deseadme suerte ¿Qué doncella más bonita? ¿Eres tú quien debo Este enorme placer? Dime Tu deseo niña ¿Buscas la vida eterna? ¿Un lugar a mi lado? Yo no soy tu benefactora ¿No? Pues por favor Háblame de ti Seguro que sabes Que mi compañía Tiene un precio Yo soy la espada Que acaba con el mal Y he venido Para verte Aniquilado El momento de tu destrucción Está cerca Muere señor Drácula Que mujer más divertida Ven conmigo jovencita Llevo siglos sin bailar Pues vamos a bailar Por el momento No hay tan mal ¿Vale? Bien ahí Vamos Dráculin Ahí hay que cagarro tú Odio cuando me Le da por deslizarse ¿Pero dónde cojones estás? Vale Mira que salió Se ha puesto en la esquilita El maldito Voy a Creo que tenía Repara corazones Eso es Que manco estoy Y me da el último Y me da el último Bien Tengo muchísima vida Así que no No me voy a preocupar Tampoco De estar Esquivando Como un loco Bien ahí A ver Super poción Tengo siete Tengo siete Saltsteal Saltsteal Te voy a dar A ti Amonazo Vamos a Alárarnos de aquí Para soltar los vampirillos, es que a veces también suelta unos lobos, que sea poder ser es mejor evitarlos, si claro que ya te veía venir tu hombre, ahí están los lobos Ahora sí, otro ¿Poción fuerte? No, super poción ahí mismo Ya está, ¿qué tontería es esta? Nunca me vencerás con esos trucos tan malos Puede que solo con mi poder no sea suficiente Pero con Dominus podré acabar contigo Entonces me tengo que equipar el Dominus, ¿no? Ira de Dominus Y odio de Dominus Y... Agonía de Dominus Pero este poder es... No, no puede ser, mi... Lo siento, Albus, no he podido mantener mi promesa Ah, ya, ya lo dices tú, entonces me hubiera ahorrado yo al tener que leerlo He cumplido mi misión y mi vida casi ha acabado Ahora estoy realmente vacía, no me queda nada Qué tranquilidad, no oigo nada Me llamo Albus, creo que ahora somos hermanos ¿Qué? Señor, nómbrame el portador, Xenoa no puede arriesgar su vida Los recuerdos de Albus precedentes del Dominus deben de estar recorriendo... Mi mente, son los únicos recuerdos que me quedan ¿Qué clase de hermano sería yo si no te protegiera? Ese es mi papel Ahora entiendo por qué Albus arriesgó su vida por mí ¿Por qué estoy llorando? Qué lágrimas más cálidas Debe de ser una especie... De sueño, una visión final antes de morir Esto no es un sueño, Xenoa Las lágrimas que has derramado son tuyas ¿Ese es Albus? No es un sueño, mis lágrimas eran reales Cuando me di cuenta de que podía existir dentro de Dominus Quise descubrir qué más había absorbido Parece que tu precioso sacrificio queda intacto Albus pensaba que te habías ido Dado que mi existencia era como mucho, como mucho, cuestionable Cuando nos separamos, vagué por la oscuridad dentro de Dominus Para ver si podía encontrar los recuerdos que te había arrebatado Entonces al final sí que los arrebató Cuando usaste el glifo para detener a Dracua Su poder oscuro desapareció Dejando una luz trémula detrás El último resto de la luz fue tu sacrificio Eso es típico de ti, Albus No puedes resolver ningún problema tú solo Sin contármelo Siendo justos, después de todo, soy tu hermano mayor Pero, gracias Albus, ahora puedo morir con esa facilidad Felicidad en mi corazón Xenoa, no es necesario que mueras Ya he usado a Dominus Albus, ese poder ha sido a costa de mi vida Dominus solo necesita un alma ¿Vas a ocupar mi lugar? Albus, no Ya he hecho mucho y no te he recompensado por ello Ya has hecho mucho y no te he recompensado por ello No discuta Xenoa, este es mi papel No yo Si quieres recompensarme me puedes conceder un último deseo Lo que sea Sonríe para mí, con eso bastará Pero Por favor Antes de que me vaya Está bien Qué bonita sonrisa Por fin puedo Alá, a tomar por culo Albus Albus, espera, no No, Albus Bueno, no voy a chillar yo tampoco ahí Como no, siempre nos acabamos cargando el castillo de Drácula El arquitecto que hace el castillo de Drácula tiene que estar hasta los mismísimos de la gente esta Que viene a destruir a Drácula Cazavampiros, etc, etc Si en que lo supiera en el mundo exterior El bien había vencido a Drácula una vez más el rescate de Eclesia Y no me ha dado tiempo a leerlo ¿No veis? Guarda automáticamente Es lo que yo os decía Es una guarrada en realidad Pues nada chicos Damos por finalizado ya este let's play Ya os digo que Si veo que ¿Cómo decirlo? Las dos pantallas extras ¿Vale? Quizás Entre el let's play y el let's play Vaya subiendo un poquito más de nivel Recogiendo Más objetos de los enemigos Y cuando ya vea que realmente quizás pueda pasármelo Sin que Sin que me maten y tal Y quizás lo grabe como extra para el canal Por el momento Ya os digo No es la intención mía Por el momento grabar eso Porque Es un extra ¿Vale? Lo importante del display Es eso Pasarte el juego Divertirte Con él Y no es una guía Si fuese una guía Pues seguramente si lo utilizaría Pero Como yo digo Una guía de este juego Al 100% O para hacer una guía media O haces una guía completa O no la hagas ¿Vale? Porque Ya os digo Que El juego requiere El 100% Tanto en las misiones Yo también lo veo Como que Forma parte del 100% del juego El simple hecho De que Tendrías que conseguir Todos los objetos Absolutamente Todos los objetos Que te sueltan los bichos ¿Vale? Bueno De hecho Los que sueltan Claro Los que no tienen Por el momento Hasta aquí Hasta este último capítulo Y todo eso He recogido La gran mayoría De los objetos Así que Dentro de lo que cabe La partida está bien Y si Decidiese grabar Esos dos Dos pantallas extras Ya os digo Sería con el tiempo Pero Porque yo sé Que Cuando me lo pasé En aquel tiempo Yo entré en esas dos pantallas extras Me resultaron Realmente Complicadísimas ¿Vale? O sea Te piden Un nivel De todo Es excesivo ¿Vale? Se pueden hacer Eso sí Es cierto Y luego También Al pasarnos Les bloqueamos El modo Albus Que ya sabéis Que se puede hacer El juego Sin historia Creo que Sin aldeanos No lo recuerdo bien Pero con Albus Albus Siendo los personajes extras De este juego También liberamos Un modo más Elevado de dificultad Cosa que sinceramente No A mí me siempre Me pareció una tontería Esos extras En los videojuegos Darte el juego Pero con más dificultad No lo sé Si lo importante Que yo creo Que en un videojuego No es precisamente La dificultad En sí Sino que Te divierta O no el juego ¿Vale? Entonces si el juego Tiene una buena banda sonora Tiene unas bonitas pantallas Tiene una agradable jugabilidad Y si a eso le añades Una buena historia A mí sinceramente El tener que estar Dando dos o tres pasos En el juego Y que te estén matando Simplemente Porque la dificultad Es excesiva Pues sinceramente Yo creo que Le quita parte De la gracia Al juego El juego Lo importante es Disfrutarlo ¿Vale? Y que tú al jugarlo Lo disfrutes Habrá gente que igual La dificultad En la que hemos jugado Nosotros Que es la normal Le parezca demasiado Baja ¿Vale? Pero eso ya es A gustos de cada quien Y bueno Los contenidos Extras Mayormente Es contra el reloj Derrotar a los jefes Todos de seguida Etcétera Etcétera No sé si se sacarán algo Yo creo que sí Que al Si te lo consigues pasar Y Te dan un cofre Y no sé qué Y creo que te viene Con alguna armadura Especial Más poderosa Que la que se pueda conseguir En el resto Del juego Pero bueno Que No lo sé Si eso ya veré Si decido grabar Algún extra del juego Pues quizás También incluya eso ¿Vale? El modo contra el reloj O el modo de matar A los monstruos Y cosas así Sin mucho más que decir Muchísimas gracias Siempre hay que ser agradecido Con todo el mundo Por ver mis lesplays Por seguir nuestro canal Y nada chicos Espero que os haya gustado Y ya sabéis lo de siempre Comentar Suscribiros Y esas cosas Y nos vemos en otro lesplay Chau 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 Chau